No es fácil entrevistar a un presidente, vaya privilegio que me ha tocado. A mí que como periodista hoy, un tiempo después, apenas empiezo mi segundo año. Estoy entrando a La Rosada para entrevistar a la primer mujer elegida presidenta de los argentinos. Buenas tardes, gracias. Fueron 29 presidentes electos en este país, todos hombres, hasta ella, que ocupa el sillón de Rivadavia desde hace 529 días. Buenas tardes. Está en la mitad de su mandato y hoy se va a encontrar con nosotros para que un tiempo después nos cuente un poco más sobre su vida y cómo es ser presidenta de la nación. Hola, estoy entrando al despacho presidencial, el sillón de Rivadavia. Con el permiso de la señora voy a empezar a mirar justicia y memoria. Axel en su banca con Florencia, chiquitita Florencia. Y fotos de la familia. Tenemos todas mucha curiosidad de saber cómo es esta mujer. Una foto con el dupín. Así le decían sus compañeros en La Plata. No me atrevo a tocar nada, pero creo que la cámara puede mostrar. Acá hay un pingüino y una pingüina. Infaltables. Y veo que, cocinero, aceite. Acá sí quiero ver 5,25 el litro y medio. Estoy un poco nerviosa. No es para menos. Tengo este privilegio y ojalá que lo sepa aprovechar para todos nosotros. Sobre todo para ustedes. Tengo lo que quedan. Tengo lo que jefe Tengo lo que decía. Tengo lo que quería decir. Tengo lo que enseñan en la simple y medio. Tengo lo que enseñan en la simple. Pero no lo que están en la simple. Tengo lo que le daría. Tengo lo que intentan. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme. Nunca me imaginé esta situación. ¿A mí o a una mujer acá? A una mujer sentada en el sillón de Rivadavia y además que usted, Presidenta, me dé la nota. No tengo palabras para agradecerle. Por favor, adelante. Por favor, siéntese. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor. De verdad. Gracias a ustedes. Me cuesta entender este privilegio. ¿Por qué me da la nota, Presidenta? Me encanta esta solita periodista, esta solita entrevistadora. Siempre fuiste una persona que me cayó muy bien y además a la que nunca le fue ajena lo que le pasaba a la sociedad y al mundo y al país. ¿Qué tal cómo le va a todos? Cuando están todos, ahora saludamos a todos el truco. Yo dije, un ejército dentro de la casa. Yo casi siempre tengo mi vaso de agua y mi... mi vaso de agua y mi... mi botellita. No hay problema que mi botellita de agua. No me voy a dejar que me ponga un vaso de agua y mi aburrido. No me voy a dejar que me ponga un vaso de agua. Me dijo a Néstor que iba a asumir. ¿Sí? No pregúntame, doctor. Este es mi lugar de trabajo. Acá siempre trabajo. Si yo estoy con menos de tres funcionarios, lo siento a los tres. Está con un sillón de ahí, se acercan a ellos, ¿verdad? Siempre hay sillones acá adelante y bueno, y hay siempre como máximo tres funcionarios. Pero vamos a trabajar acá, porque ya tengo papeles, en teléfono, en todo. Me gustó eso de lo siento acá. Sí, lo siento. Recién me decía usted, no puedo con mi genio, cuando yo le hacía el chiste de sienta a los varones acá alrededor sus... O las mujeres, porque también funciona las mujeres. O las mujeres, por supuesto. ¿Cómo es ese genio de Cristina Fernández? El de siempre. El de siempre. O sea, no... Yo digo siempre que uno no cambia cuando asume determinadas funciones, por más poder institucional que estas funciones signifiquen. El poder nunca cambia a la gente. Lo muestra, en todo caso, cómo es, ¿no? Así que bueno, no, nada. Te estaba contando que en esta mesa yo atiendo, trabajo, siempre y cuando no sean más de tres los funcionarios que vienen a verme, porque si no atienden a la mesa más grande. Pero sí, este es el lugar donde yo trabajo y donde me gusta estar sentada, porque bueno, tengo todo a mano. Los teléfonos, los papeles. Entonces, bueno, viste que además uno siempre encuentra un lugar en tu casa, en tu oficina, siempre tienes el lugar para trabajar. Bueno, este es el mío para trabajar acá en La Rosada. Cuénteme, Presidenta, ¿cómo es un día suyo? Te puedo contar cómo fue el de hoy, que fue un día típico el de hoy en realidad, porque normalmente la mayoría de los días tengo también actividades oficiales fuera de la Casa de Gobierno, pueden ser o en el Gran Buenos Aires, o en el interior del país, o en la provincia de Buenos Aires, interior. Hoy no tuve actividad de la mañana en Olivos. ¿Estuvo haciendo gestiones de gobierno? No, sí, sí, no, 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 yo no soy candidata. Yo no soy candidata. Un día mío es levantarme, desayunar, no alcanzo los diarios, miro únicamente los titulares muy rápidamente y las tapas de los diarios. ¿Quién me informa de todo, digamos? No, 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 a mí me gusta informarme a mí. Y bueno, después, si puedo, actividad física a la mañana. A eso íbamos, a la mujer, vamos un poco a la mujer. Ya no puedo hacer como antes hacía, que hacía rigurosamente todos los días, porque hay veces que no puedo. ¿Y cómo en la mañana, digamos? Usted sabe que las mujeres argentinas dicen, ¿cómo es esta mujer para estar tan maquillada, tan espléndida? Una de las cosas, a mí me gusta arreglarme siempre, impresionante, es una novedad. Si lo hemos conocido a los 15 años, vos me hubieras visto, tal vez no es pintada, inclusive, que ahora, porque se usaba con delineador una cosa más lensa, no pintada como una puerta. No, no, el tema es, si hago actividad en Olivos a la mañana, obviamente estoy sin pintura a la mañana, ¿no? Y a los ministros con los cuales yo estuve reunida no estaba arreglada, estaba con un pantalón, una camisa y punto. Lo que pasa es que cuando vos salís en actividades oficiales, no es solamente porque yo siempre me arreglé, sino porque además represento a la República Argentina. Y creo que quien representa a un país tiene que estar acorde con esa representación. En definitiva, a la mujer argentina también le encanta arreglarse. ¿Has visto algo más arreglado que una mujer argentina? Las mujeres tenemos fama de ser muy arregladas. ¿Por qué piensa que a algunas mujeres argentinas les molesta tanto su arreglo? Pero vos viste que a Kirchner le criticaban su saco cruzado y sus mocasines y que no se arreglaba lo suficiente. Bueno, yo creo que sí que se arreglaba bastante más de que cuando yo lo conocí, por ejemplo. Si lo hubieran conocido cuando yo lo conocí, morían. Pero largo por acá, campera verde, como se usaba en aquella época. Pero en realidad a él le criticaban que no se arreglaba o que no le interesaban esas cosas. Y a mí me critican exactamente por lo contrario. Por eso te digo que creo que en realidad la crítica esconde otras cosas que tal vez quede feo decirlas. O sea, a ver, si dijeran, la verdad es que no me gusta porque le importan los derechos humanos y nos ocupa otras cosas, bueno, eso quedaría más feo. Lo que pasa es que muchas veces dar lugar a la verdadera crítica, a la verdadera razón de la crítica, no es políticamente correcto. Y entonces nos escondemos a través de otra crítica que tiene que ver con las formas. ¿Vamos a irnos un poco al pasado? Hay una foto suya que a mí me conmueve profundamente porque además nos parecemos mucho. Es cierto, a la solita, a la solita, esa es la solita de rodando rivas taxistas. Sí, absolutamente. ¿Cuántos años tenía Presidenta en esta foto? Ahí tenía exactamente 20 años, eso es 1973, eso es el zoológico de la ciudad de La Plata, de al lado de afuera estoy. ¿Dónde soñaba esta piba? ¿Vos sabés que no soñábamos en esa época las cosas que por ahí sueña o soñaban otras chicas? Bueno, me voy a casar, voy a tener chicos. Nosotros no éramos Susanita, esta es la verdad. Éramos Mafalda, éramos las que estábamos preocupadas por esto, por el otro, y aquel que dice tal cosa y mirar lo otro, y la injusticia, y el mundo, y cambiar todo. Sí, éramos Mafalda en ese momento, ¿no? Sí, sí, no hubo dudas. Y soñaba con, no con ser Presidenta, te juro, ni en mis más remotos sueños, ¿no? ¿Militaba ya en este momento? Sí, claro. ¿Dónde militaba? Sí, en La Plata, en la juventud universitaria. Cristina Elizabeth Fernández nació siete meses después de la muerte de Evita, el 19 de febrero de 1953, en Ringelet, provincia de Buenos Aires. Fue la primera hija de un matrimonio políticamente mixto. Su papá Eduardo, colectivero, era rechazado.